En Tunja la ministra hizo un llamado a todos los padres de familia para que matriculen a sus hijos en el colegio oficial más cercano. Aún hay cupos en todas las secretarías de educación y es gratis. La ministra sigue pendiente de que las obras de los colegios avancen a buen paso. En Sáchica, Boyacá se está construyendo la institución educativa Nueva Generación que tendrá nueve aulas nuevas que recibirán a 383 nuevos estudiantes. En Cartagena se realizó la premiación de los 25 ganadores de la decimoprimera versión del concurso nacional de cuentos. Los cuentos llegaron desde ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, pero también desde municipios como Codazzi, Santander de Quilichao, Montelíbano, Cajicá, Facatativá y muchos más. Cada año han participado en promedio 29 mil estudiantes. También en Cartagena la ministra revisó el avance de las obras de mejoramiento de la institución educativa María Reina Cedesac número 7. Todo esto para beneficiar a cerca de 750 estudiantes.